Éramos felices, y no lo sabíamos. 2020, un año con muchas posibilidades de salir adelante, con muchas esperanzas de superar todas las malas situaciones y decisiones que tomamos en el 2019. Con muchas ansias de empezar, con 365 nuevas oportunidades, pero no sabíamos lo que nos deparaba. No contábamos que un gran rival, un gigante, se despertara contra la humanidad. ¿Te acuerdas cuando apoyamos a Nicaragua en aquel partido contra Jamaica, y junto éramos una sola voz? Cuando los nicaragüenses disfrutaban de cada uno de los rodeos taurinos, en cada fiesta de su departamento, cuando las familias y el pueblo disfrutábamos de las hípicas nacionales, reuniones con nuestros amigos, compañeros de trabajo, extraño al público, extraño los abrazos, los escenarios, la adrenalina, extraño sentir la algarabía de la gente en todos los eventos masivos que me presentaba, en los rodeos, más que un equipo de trabajo, éramos una familia. Muchos artistas nacionales están sin empleo, los parlantes están guardados, los escenarios no están disponibles, no hay nada que celebrar. En el mundo se lamentan miles de víctimas de COVID-19. No ha sido fácil vivir día a día en cuatro paredes sin ingresos, y ver en las noticias que cada vez más el número de muertes por COVID-19 aumenta. Son días que me ha tocado estar en mi cuarto acostado. Llega la hora de dormir y el insomnio me ataca diariamente. Las pesadillas son terribles cada vez más. Ahora anhelo mi rutina. Aquella que a veces me quejaba. Hoy valoro cada segundo. Son las 10 de la noche y estoy escribiendo estas palabras. Me inspira el silencio de la noche. Quizá no hemos llevado a esos lugares tan frecuentes y no notábamos qué tan importante eran para nuestras vidas. Debemos valorar cada risa, cada abrazo, cada instante, al lado de nuestros seres queridos. Ahora estoy valorando todos los recursos que Dios me ha dado. En los últimos días en Nicaragua se han reportado más y más casos de jóvenes que se suicidan. Joven, si estás viendo este video, no tengas miedo. Enfrenta tus problemas y comunica tus situaciones. Estas circunstancias es una oportunidad que nos da de aprender a apreciar la vida. Estamos viviendo tiempos difíciles. No le pido a Dios que todo vuelva a ser como antes. Le pido que todo sea mucho mejor cuando termine este largo proceso. Juntos saldremos de esto en Nicaragua. En momentos como estos, no importa tu color de piel, tu ideología política o nacionalidades. No importa de qué equipo eres. En estos momentos, todos somos un solo equipo. Actualmente no hay una vacuna eficaz contra el COVID-19. La única vacuna es la solidaridad. Está en nuestras manos. Y tengamos fe en Dios que toda esta tempestad pasará pronto. Todos nuestros proyectos se levantarán. Los viajes se reanudarán. Los negocios. La economía se reestablecerá. El desempleo desaparecerá. Los rodeos volverán. Los espectáculos se levantarán. Las personas al fin saldrán sin miedo a las calles. Los aeropuertos. Las fronteras. Las puertas serán abiertas. Nicaragua. Tienes una historia muy sufrida. Y siempre has podido salir adelante. Nicaragua. Juntos podemos vencer al COVID-19. Lavate las manos con frecuencia. Evita llevar tus manos a tus ojos y boca. Y mantener distancia social. Sé precavido. Más de 2 millones de personas infectadas. Cientos de miles de personas muertas. Doctores arriesgando sus vidas por todos nosotros. Científicos trabajando para crear un antídoto contra COVID-19. Jehová. En ti confiamos. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Isaías 54.17 Si estás viendo este video hasta este instante, suscríbete y comparte este mensaje con tus amigos. Dale like y déjame tu comentario. Este es un mensaje de Flores Entertainment y de tu amigo, Brian Flores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!